He impartido instrucciones a las autoridades respectivas para que se instrumenten en el más breve plazo posible los mecanismos de consagración del candidato virtualmente electo el 14 de mayo de 1989 para el cargo de presidente de los argentinos. Concluidos los procedimientos previstos a este efecto, he resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la nación argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. Tengo la esperanza de que sobre esta decisión nos ensayen explicaciones especulativas. No se trata sino del estricto ejercicio de la responsabilidad política de poner el bienestar del país a cualquier otra consideración.